Me quieren matar, el trigo 711, me quieren casar, primero los encontré, le salimos de frente con Pablo, hermano, le prendimos el fuleto y se fue. Quisieron infectar conmigo y se los agoté. Los tengo agonizando en goma, gimnasta hagan su maroma, estoy con calma porque entre días no pudieron construir la roma. Ustedes no son reyes, la silla siempre ha sido mía, hijueputa no es broma. Steve Harvey lo coronó por error, entregué la corona. Y ahora quién es el que está atrasado, yo siento su punchline agotado, cansado. Desde que le pete el chip de la corta lo tengo frustrado, lo juro por mami de ahora en adelante, el que se ponga payaso. Me le voy a meter donde quiera que esté y lo voy a bajar de un fuletazo. Andamos en la calle a los locos y ustedes están corriendo, cambiaron las cosas y los tuyos se están muriendo. Entonces Pacoimo no entiendo, como cine es jodiendo, cabrona que sabe mi leche porque a sus mujeres se los estoy metiendo. Me quieren matar, estoy conciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Les salimos de frente con Pablo, hermano, les prendimos el fuleto y se fue. Quisieron irme estar conmigo y se los agoté. Me quieren matar, estoy conciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Les salimos de frente con Pablo, hermano, les prendimos el fuleto y se fue. Quisieron irme estar conmigo y se los agoté. Yo soy un soldado y gracias a Dios todos estos rifles yo los aprendí a disparar. Y cortas de outre y de la casa de Arabia en el infierno tú te vas a quemar. Te vamos a casar de los carros, nos vamos a bajar y los palos los vamos a jalar. Te vamos a acostar, te vamos a bañar, el forense tiene que trabajar. Me van a investigar y me van a venir a buscar, pero yo nunca me voy a entregar. Yo me voy a fugar, a mí me tienen que atrapar o me van a tener que matar. Y si yo me muero mañana, él toca a mí me va a vengar. Y yo que al infierno y se van a montar, aunque yo más nunca me vuelva a levantar. El Chapo y Pablo Escobarco. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Les salimos de frente con Pablo, hermano, les prendí mi fuleto y se fue. Quisieron irme estar conmigo y se los agoté. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Les salimos de frente con Pablo, hermano, les prendí mi fuleto y se fue. Quisieron irme estar conmigo y se los agoté. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!